Hoot Hoot Shiny hará su debut en el evento de Año Nuevo de Pokémon GO. Quédate en este video para conocer todos los detalles y qué vendrá en este fin de año. ¡Hola entrenadores! Soy Sonoro Man, soy YouTuber de confianza de Pokémon GO. Y en esta ocasión vengo con un video bien breve y muy puntual. Y es que se acaba de anunciar las características o los detalles del evento de Año Nuevo. Que bueno para este 2022 pues nos deparan Pokémon con gorrito. Principalmente eso, algunos bonus y lo más importante y destacado tal vez para muchos de ustedes es que llega Hoot Hoot Shiny con gorrito. Y este sería su debut en Pokémon GO y una vez que termine este evento Hoot Hoot Shiny podrá salir y podrá evolucionar ahora sí a Noctow. Así que sin más ni menos les muestro muy rápido la infografía para que ustedes puedan ver. Que bueno vamos a tener bonus especiales con la mitad de distancia necesaria para eclosionar huevitos en incubadoras. Doble de caramelos por eclosión y doble de polvo estelar por eclosión también. Y bueno habrá algunas investigaciones especiales con respecto a este evento. Más bien una investigación temporal disculpen. Con la cual ustedes se van a poder encontrar alguno de estos Pokémon. Y no sin antes olvidar que también habrá ropita del evento. La verdad se ve muy fachera, se ve muy bonito. Sobre todo el saco y los pantalones se ven muy rockstar. Tendrán su diademita con el 2022. Y unos zapatillos, unas zapatillas muy muy guaytigas. Y bueno como pueden ver hay varios Pokémon. En total son 15. Que es Bulbasaur, Charmander y Squirrel. Estos tres aparecerán en investigación o emisión que nos dan las Pokestops. Y también de huevito de 7 kilómetros. También tenemos a Raticate y Nidorino. Que estarán apareciendo en incursiones única y exclusivamente en Raids. Mientras tanto Pichu con gorrito en huevito de 7 kilómetros. También tendremos al Pikachu con gorrito. Que solamente aparecerá en estado salvaje. Y a Raichu con gorrito. Que solamente se puede obtener evolucionando al Pikachu. Para que bueno lo tengan con ese gorrín. Por si aún no lo han conseguido. Finalmente así es y es correcto. Slowpoke con lentes del año 2020. Lo van a poder encontrar de cuatro maneras. En estado salvaje. En misiones. En huevito de 7 kilómetros. O en incursión. También tenemos el Slowbro. Y el Slowking. El Slowbro en incursiones y el Slowking igual. Junto con el buen Gengar. Y Hood Hood. Que yo creo que es el que van a estar buscando todos. Que también estará en estado salvaje. En investigación de Poképaradas. O misión de Poképaradas. Huevito e incursiones. Y finalmente el buen Grumple. O el Gusenito. Que anteriormente estuvo. Si no me equivoco. Solamente en Raids. Y en Huevitos. Ahora también estará en estado salvaje. Y en Huevo. Única y exclusivamente. Así como el buen Huevo. Que solamente estará disponible también en incursiones. Así que prepárense. Porque este evento se llevará a cabo del 31 de diciembre a las 11 de la noche en tu hora local. Al día 2 de enero a las 12 de la medianoche. Es decir, cuando empieza el día 2 de enero. Se acaba el evento. Dura muy poquito. Por lo tanto, si quieres sacarle el máximo provecho. Habrá que intensiarle del 31 y el 1 de enero. Para que puedan ahí encontrar estos Pokémon. Si sacan el Hoothoot. Me etiquetan en redes sociales. Para estar entrado de cómo les fue. Perdón. En sus capturas. Y no olviden que también habrá confeti. Durante este evento. Y nada más. Así para agregarles rápido. Va a haber algunos Pokémon en incursiones. También. No los puse en la infografía. Porque estos no son como destacados del evento. Simplemente son como un relleno. Para completar lo que sería este evento. Así que bueno. Sin más ni menos. Espero les haya gustado esta novedad. Recuerden suscribirse. Seguirme en redes sociales. Para que estén enterados de las noticias más recientes de Pokémon GO. Al momento. Y con infografías hechas a la medida. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!